Rocío Quirós, Rodrigo Tapal y en esta noche de semifinal Entra en mi vida de Sin Bandera preparados ¿Listos? Y a cantar Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Esos días a tu lado me enseñaron que en veredad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida y yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar Y luego entra en mis horas Sálvame ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Te abro la puerta, te abro la puerta Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar Te abro la puerta, te abro la puerta Fuerte el aplauso para Rodrigo Tapari Y luego la puerta, te abro la puerta